Hola a todas, espero que estén bien Hoy les voy a estar haciendo mi rutina alimenticia Slash ejercicios y toda esa cuestión Finalmente se las voy a estar haciendo hoy Sé que muchos de ustedes me lo han pedido porque yo Les había preguntado en el video de las preguntas Que yo contesté Que si querían escuchar Un poquito más sobre esto, que les hiciera un video aparte Y muchos de ustedes me pidieron que sí, me lo han seguido pidiendo Así que aquí está Finalmente pide un video que no había hecho nunca Así que definitivamente buena idea Para que muchos de ustedes Si les interesa pueden tomar ideas O pueden seguir la misma rutina que yo, no sé Voy a comenzar hablando generalmente Sobre Cómo me alimento generalmente Les tengo que decir primero que nada Esta es mi rutina, mi alimentación No necesariamente va a estar bien Pero es la manera que yo entiendo mi cuerpo Es la manera que Me gustan las cosas, así que Cada uno, verdad, es individual Cada cual con lo suyo En cuestión de alimentación En mi casa nos alimentamos muy bien Mi mamá siempre vigila Todo lo que sea De preservativos, químicos Todo eso ella lo vigila Nos da muchos vegetales Muchas Plantas, muchas lechugas Pinacas Distintos tipos de lechugas Mi mamá compra siempre Pasta Pescado casi siempre O pechuga En mi casa no se fríe nada No sé De hecho Eso a uno le hace falta De vez en cuando Una chuletita frita Un pollito frito Porque aquí en Puerto Rico Casi todo es frito Y créeme que eso Mira, la avena te lo pide Te pide Algo frito Pero Eso de vez en cuando, verdad En mi casa aquí No se fríe nada de eso También es pollo Tilapia Salmón Este tipo de pescado Que es lo único que como Tilapia y salmón O potes de tuna Fish Mucho Utilizo mucho eso Muchos tipos de vegetales Vegetales chinos Todo lo que sea vegetales Y cosas alimenticias No se tome mucha Coca-Cola A menos que se hagan comidas Bien, bien fuertes Porque las trato de evitar Mucha agua Muchos teces Y ese tipo de cosas ¿Ok? Esa más bien es mi rutina No, no compraba mucha leche Porque la leche tiene muchos Muchos preservativos Muchos químicos La manera en que se está En algunas compañías Por ejemplo La compañía Monsanto En Estados Unidos Es una compañía Que está apoderada De un montón De industrias Que se encargan De preparar los alimentos Y es horrible Busquen en YouTube Busquen información Oriéntense No estoy tratando De asustarlas ni nada Simplemente Vayan por su Por su propia cuenta Vayan por su propia cuenta Y busquen información Si les interesa Para que ustedes sepan Que es Monsanto Y muchas otras Compañías Que están La manera en que Están haciendo las cosas Con los alimentos No es la más Esa ¿Cómo es? Sana Limpia No, para nada Así que En cuestión a la leche Se estaban Se inyectan a las vacas Con muchas hormonas Y obviamente Esas hormonas Se quedan en el sistema De las vacas Y al ellas Producir leche Incluso Se produce leche En grandes Grandes cantidades Tanto y tanto Y tanto Que ellas a veces Se enferman Porque sus retras Son tan Y tan grandes Que no No la pueden cargar Es súper triste De verdad Vayan y busquen eso Ustedes Y también se estaba A las vacas Les da leucemia Y eso se transporta A través de la leche Y eso te lo bebes tú Y eso pasó En Estados Unidos Así que Ya yo no confío Tanto en la leche Para mí la leche Ya no No sé Para mí es puro químico No sé Eso soy yo Mi manera de alimentarme Yo he buscado información Y eso es lo que yo Opino ¿Ok? Así que Trato de evitar la leche Lo más que pueda La leche tiene muchas vitaminas Y verdad Que Que son buenas para el cuerpo Pero no solamente La tiene la leche También Por ejemplo Un racimo de brócoli Una porción de brócoli Equivale a lo mismo Que una leche Pero anyway No quiero entrar en detalles Simplemente es para decirle Que no tomo mucha leche La leche que prefiero Es leche Que sean orgánicas Leche de arroz Leche de soya Cosas así ¿Ok? Y como les dije Esto es mi manera de alimentarme No quiero influir para nada En la manera en que ustedes Se alimentan Cada cual con lo suyo Y espero que ustedes También respeten ¿Ok? Así que Anyways Voy a hablar ahora Sobre Los ejercicios O deja O devuelvo el primero Yo creo que devuelvo el primero Sobre lo que me alimento ¿Ok? Voy a comenzar con eso De lunes a Yo estudio lunes a jueves Cuatro días a la semana Esos cuatro días Bueno Todos los días Desayuno bien ¿Ok? Casi siempre lo que desayuno Es por lo menos De una o dos veces en semana Tomo café Porque el café Me mantiene despierta Y me gusta mucho el café Así que Si vives en Puerto Rico Nosotros aquí tomamos café Casi todo el tiempo Y me gusta mucho el café También me gusta mucho El café en agua Que es bien raro eso Pero sí También se bebe café en agua Y es riquísimo Bebo café en agua Casi siempre lo acompaño Con una taza de cornflake Cornflake seco O Lo acompaño con tostadas También puedo Comer Este No sé Jugo Con 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 ¿Con qué? Con galletas No sé Queso Por ejemplo Dos slices de queso O yogurt Como ya les dije Fruta Ese tipo de cosas Es más bien No que desayuno Trato de que sea una cantidad Bastante Bastante aceptable Que me llene Pero que tampoco Que no me deje con hambre O sea Que me llene Pero que tampoco me Súper llene De que no pueda comer más nada ¿Ok? Algo que el estómago Me aguante bastante Y Y que sea la cantidad necesaria Que necesita el cuerpo ¿Ok? No más de ahí ¿Qué más? Ya de almuerzo De almuerzo más bien Hay dos días a la semana Que yo no almuerzo Son los martes y los jueves No almuerzo Porque Desayuno tarde Por la universidad Entro tardecito Desayuno tarde Entonces No me da hambre No almuerzo Dos días a la semana El resto de los días Si almuerzo Y casi siempre lo que almuerzo Es Un sándwich Ensalada Casi siempre es ensalada O Tuna Con vegetales O Alguna Pechuguita Cosas pequeñas Que no sean muy muy Ya ese es el almuerzo El huevo A veces tengo una merienda La merienda es bien pequeña Casi siempre es un yogur Una fruta Un jugo Ese más bien es mi Mi tipo de merienda Y ya entonces Trato de comer por lo menos A las 5 de la tarde O antes Lo más tarde A las 5 y media Y ya entonces Me como una comida como tal Pues Con vegetales Con lo que haga ¿Ok? Como mi porción regular Mi porción regular del día Eso es lo que yo hago Casi todo lo acompaño Con agua O con jugo ¿Ok? Como les dije No bebo mucha Coca-Cola ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Si salgo a comer A un restaurante Voy a pedir Realmente lo que yo quiera Usualmente no es mucho Yo no como tanto Porque yo prefiero comer dulce Que eso Malísimo Pero No como tanto Y realmente comería Lo que realmente Se me apetezca En el momento Así que Y tengo que decirles No todo el tiempo Llevo una dieta estricta No les puedo decir eso Porque si no Les estuviera mintiendo No creo que haya una persona Que 365 días al año Lleva una dieta estricta Eso no existe Así que A veces A veces uno la rompe A veces uno quiere comerse Un moscin Algo de chocolate Yo que me encanta el chocolate Un mantecado Y lo va a hacer ¿Sabes? Yo lo voy a hacer Pero Trato de obviamente evitar Y no volverme loca Comiendo Y nada Y tienen más bien Lo que es Todo lo relacionado A mi Rutina alimenticia Más bien es eso Cuando se me dé La oportunidad De comer otras cosas Que sean pizza Hamburgers Esas cosas así Que no son tan dietéticas Lo voy a hacer ¿Ok? No siempre Obviamente siempre Por ejemplo Si estoy con amistad De familia Lo voy a hacer No voy a quedarme Como una boba Comiendo lechuga No puedo No puedo O a menos que Realmente no le tenga ganas ¿Sabes? Lo voy a comer Si realmente lo quiero Ok En cuestión a rutina de ejercicio Tengo que avanzar Porque este video Ya va largo En cuestión a ejercicio Ok Yo comencé hace poco A hacer ejercicio Yo no Llevo mucho Mucho tiempo Haciendo ejercicio Yo hago ejercicio Media hora De 3 a 4 días A la semana ¿Ok? Eso es lo que yo hago Porque a veces El trabajo no lo permite Pero Hago ejercicio De 3 a 4 días Por media hora Como ya les dije Y lo único que hago Es yoguear ¿Ok? Eso es lo único que yo hago Por el momento No me interesa Nada más Porque Quiero tonificar bien Mi cuerpo Entonces luego O sea Rebajar varias calorías Y luego entonces Tonificar Si necesito hacer abdominales Y ese tipo de cosas Pero por el momento Solamente estoy yogueando Media hora De 3 a 4 veces En semana ¿Ok? Y nada Eso me viene en mi rutina Nada Nada súper Estricto Nada súper Fuera de lo común Sencillamente Y no es una dieta Es mi manera De alimentarme ¿Ok? Hagan Hagan las cosas No porque están en dieta Y porque tienen que rebajar Háganlo por Su cuerpo Es un solo cuerpo Son unos solos órganos Los que se nos dan Por el resto de la vida Si eso se daña No hay No hay No hay más órganos No hay otro cuerpo No puedes escapar De tu cuerpo Así que Es la No sé si suena No sé cómo le suena Pero es la realidad Es un solo cuerpo Para el resto de la vida Así que Cuidémoslo Tratémoslo bien Beban mucha agua Y si ustedes realmente Si hay alguno de ustedes Que quiere rebajar Algunas libras Nada es imposible ¿Ok? Nada, nada, nada Nada es imposible Pero tienen que ser firmes Tienen que Luchar por lo que uno quiere Y obligarte Obligarte A hacer los ejercicios No te mates Haciendo ejercicio ¿No? No te mueras de hambre Eso no es bueno Tú come tu comida Vigila Que estés comiendo Cosas obviamente Que no engorden Pero No te mueras de hambre Dieta no es morirse de hambre Dieta es Comer Y entre comidas Puedes tener por lo menos Desayuna Almuerza Entre el almuerzo y la cena Ten una merienda No comas de noche Y si te da mucha hambre No te puedes resistir Come frutas Come Con flay Que sean secos Ese tipo de cosas así Yogures Pero es posible Chicas Si ustedes quieren rebajar Es posible Ok Es posible Se puede Se puede Pero hay que tener Fuerza de voluntad Tienen que tener Una autoridad Dominarse Y no dejar que la mente Te domine Como que Ay hoy estoy cansada Y si que no puedo Luego mañana No Esa frase Elimínenla O lo hago O lo hago Y ustedes saben Que cuando uno termina De hacer ejercicio Uno se siente bien Ok Uno se siente bien Porque lo hizo Lo logró Y no lo veas Como que Ay No Paso una semana Y no veo diferencia No Tú tienes que hacerlo Por lo menos De 3 a 4 días en semana Y ya al mes Es que vas a ver la diferencia Ok Así que no se desesperen No se desesperen Cojan un día a la vez Y hagan las cosas Con calmita Ok Pueden hacer rutina De baile Yoguear No se Ok Y hagan Empiecen poco a poco Empiecen por media hora Luego suban a una hora Maybe Ok 40 minutos Ok Así que chicas Espero que les haya ayudado Mi video Espero que Que les haya gustado Espero que ninguna Se haya ofendido Por algo que dije En cuestión a mi manera De alimentarme Así que Nada chicas Dale Dale like a la página De Facebook Dale like a este video Si te gustó Cualquier pregunta O cualquier Cosa que quieran decirme Déjenlo en la parte de abajo Y suscríbanse Ok Un beso Les amo mucho Bye